Muy buenos a todos amigos, vamos a ver hoy ni más ni menos la película de Dragon Ball Vudokai Tenkaichi 4 o también si son fan de Sparking Zero, más o menos la historia va a ser así de Sparking Zero así que quédate porque vamos a ver en esta ocasión la saga de Super por supuesto comenta y decime si querés que siga con las demás sagas que lo vamos a hacer pero entre más cerca estemos de la zona de impacto mayor será el daño el universo podría estar en peligro ojalá no se les ocurra otra vez colisionar sus poderes ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Eres un imbécil! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Me escucha? ¡Señor Goku! ¡Por favor dedique esta primera de humillante! ¿Me está escuchando? ¡Señor Goku! ¡Antepasado es inútil! Ese orgullo se la tuvo a demostrar. Es igual a mi demolición. Te la estás arreglado para llegar hasta aquí. Te felicito, Super Saiyajin fase dios. Y todo gracias a usted, señor Bills. En el siguiente ataque, prometo esforzarme al máximo para que sepa lo agradecido que me encuentro por darme la oportunidad de llegar hasta aquí. Es la tercera colisión. El universo será... será destruido. Lo que vamos a ver si puede seguirle el mal es duro. Lo conseguí. Antes de la creación... Los golpes que lanzan tenían la misma fuerza en la misma inclinación que su oponente. ¡Se acabó destruir en la tierra! ¡Eso lo ayudó a bloquear por completo el ataque de Bills! La verdad es que pensaba conseguir mi objetivo hasta el segundo intento. Pero conociéndolo bien, señor Bills, sabía que no me facilitaría las cosas. Este individuo acaba de probar una técnica a la mitad de nuestra pelea. Ya tienes el poder de un dios. No me digas que planea superar ese dios. ¡Sí! ¡Prepárense! ¡Sí! ¡Prepárense! ¡Acabaré contigo! ¡Acabaré contigo! ¡Acabaré contigo! ¡icheros opinarán! Hoy en Telumriki algo no subestimes el poder de una deidad. El poder del supernatural yaki más en dos Esta diciendo que es posible superar mi propio límite. Tal y como pudiste ver, no acabo de suplir mi energía por completo. ¿Eso se puede? Es posible, pero solamente si utilizo el 100% de mi poder. Increíble, eso no lo esperaba, aunque sigue ocultando parte de su poder. Oye, ¿y tienes un plan? No pensé en nada. ¿Usted, señor? ¡Este es loco de remate! ¡Usted también, señor Chris! No entiendo qué ha pasado. ¿Cómo es que siguen golpeándose entre sí, pero las obras destructoras nunca vuelto a aparecer? ¡Eso es porque se trata de una suerte pelea! ¡Diserable! ¿Se le termina el tiempo? ¿Dijo algo entre dientes? Oye, ha sido un digno oponente. ¡Temidos! ¡Al fin ha sobrepasado tus propios límites! Pero eres la simple Saiyajin, que me obligó a utilizar todo ese poder en poco de tiempo. ¡Deje de hablar o se morderá la lengua! ¡Tus poderes como Super Saiyajin Dios se ha desmogado aún así! ¡Aunasí! ¿Qué te sucede? ¡No se te acabó el tiempo! ¡Oh! ¿Lo hiciste? ¡Eso es! Oh, desde la creación, viene la destrucción. ¡Tu energía como Super Saiyajin Pase Dios ya desapareció! Pero, ¿a qué hora pasó esto? Ni siquiera sentí cuando mi ki comenzó a debilitarse. En realidad, tu transformación como Super Saiyajin Pase Dios no se desvaneció por culpa del límite de su poder. Al parecer, tu poder se fusionó por completo contigo. Y el resplandor rojo perteneciente a un dios y a la gente en tu interior, como una llama resplandeciente. Pues, no me había dado cuenta, pero no le veo nada de malo mientras pueda seguir siendo yo. ¿Qué nos supone que el poder de un dios corre con tus venas? ¡Prepárate a morir! ¡Ame! 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 ¡Feliz! ¿Acaso ya lo olvidaste? Tengo el sorprendente poder de sufrir cualquier energía. ¡Todavía no! ¿Aunque diste el chocotón que diste el energético a su voz? ¡Estúpido! ¡Eres un imbécil! ¡No! 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 Primero despojas a cinco Saiyajin de su poder. Y con lo poco que tenías lograste crear un super Saiyajin fase dios. Lo integraste a tu ser y lo perfeccionaste solo para obligarme a utilizar todo este poder. No quiero que nadie lo sepa. Esto es solo un secreto. Pero hubo un instante en que me arrepentí por haberme obsesionado con mi premonición. ¡Guardese esos comentarios! ¡No me agrada escuchar algo así! ¡Esto es frustrante! ¡Yo quería ganar! ¡Imagino que no va a estar disponible para una segunda pelea! ¡Ahora va a destruir la tierra! ¿Cierto? ¿Esto? ¡Aunque no lo creas, yo gané esta pelea! ¡No! ¡Esto sigueuuuueeueueueeueeuee! ¡Ahhh! ¡Acabo de lo que me pide en una forma épica! ¡Ahora cae como lo estabas haciendo! Si no he... utilizado hasta mi última gota... de poder para derrotarlo, señor Bills... ¡Voy a dejarme caer solo así! ¡Hasta la última gota de poder! ¡Bien! Si así es, trata de golpearme. ¡Esta vez terminaremos con esto! ¡Blaz! ¡Blaz! ¡Que vengas! ¡Bien! 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 ¡Ahora caer! ¡De jamón destruiré la tierra! ¡SABÍA! 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 ...SE CREÉ SUPERIOR A MÍ! ¡SABÍA! 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 La pelea ha terminado. Oiga, señor Bees. ¿Qué ocurre? ¡Sólo porque es un dios! No tiene el derecho de decidir el límite de una persona Free se resucitó y no tardará en llegar a la tierra Con más de mil soldados Creo que la pelea ya empezó Veo con asombro que esto va en serio Admito que si no fueras un villano sin remedio Serías un buen rival Es una gran pena No has cambiado nada Tus comentarios siempre logran ponerme de mal humor ¿Qué pasó? ¿Acaso no te vas a convertir en Super Saiyajin? No comas ansias Por ahora no es necesario que lo haga Tú ganarás La batalla comienza Aunque tienes suficiente confianza Algo así Ah, entonces es momento de comenzar con mi venganza No puedo creerlo Goku está peleando con Free se Y aún así no ha recibido un solo golpe Esto parece una pesadilla Jamás imaginé que hubiera un terrícola con esa fuerza Aunque Goku viene de la raza Saiyajin ¿Saiyajin dices? ¿Y qué hace en la tierra una raza que se vio extinta junto con su planeta? Mi esposo que está allá también es un Saiyajin Tienes que estar bromeando Pretenderé que no escuche eso Se supone que soy el encargado de la tierra Y no quiere tener conflictos Tiene una cosa ¿Eso fue todo? ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué tardas? ¿Qué tal de ti? Aquí estoy Yo no me da... ¡Insecto, qué rápido olvidas todo! ¡Dijimos que nos turnaríamos en la pelea! ¡Oye, aún es muy pronto! ¿A qué están jugando ese par de... ¡Torpes! Ahora entiendo No me va a decir que todavía no tienes un poco de lealtad Teniste lo mejor de ti Y por eso te admiro No te metas en esto, Vegeta Yo estoy aquí para hacer pedazos al odioso de Goku ¿Ves? Te lo dije Dame unos minutos más y será tu turno ¿De acuerdo? ¡Maldición! En verdad estoy sorprendido Ya sé que han pasado bastantes años Pero no esperaba que tus habilidades de pelea Se hubiesen incrementado tanto Justo por eso te lo advertí Fue una excelente idea El haber entrenado antes Parece que tienes algo reservado para el final Nunca me vas a ganar ¿Qué astuto eres, Vegeta y Sito? Pero creo que no soy el único Olvidemos las sorpresas ¿Qué te parece si usamos nuestro poder al máximo? Bien, entonces comienza tú ¿Estás seguro? Si lo hago me terminará por aburrir Morirás junto con este planeta ¡Oh, man! ¡Ja, ja, ja! Ya lo dejé Ahí está ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡¿Qué te hace de ti?! ¡No! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¿Qué pasa contigo? ¡Bien! ¡Tú lo pediste! ¿Qué te parece? Va, solo te transformaste en Super Saiyajin Digamos que hay una gran diferencia Es complicado de explicar, pero lo diré así Soy un Saiyajin que alcanzó la fase Dios y que ahora se transformó en Super Saiyajin Me da gusto escuchar eso ¡Qué bueno que no me confíe! Tomé la decisión correcta al aceptar el desafío de adoptar una evolución Deja de estar presumiendo y muéstrame cuál es tu máximo poder Opté por el color dorado para hacer notar este cambio Lo más claro no puede ser Quizá el nombre de esta evolución le suene trillado Pero la llamé Golden Freezer Obviamente el color no es lo único que cambió También las habilidades son impresionantes Lo sé Y me alegra que la pelea sea más interesante Ahora que veo este gran cambio No sabes cuántos deseos tengo de continuar Tú, algo me dice que esta será una pelea muy grande Justo por eso te lo advertí Estoy totalmente de acuerdo ¡Toye, Vegeta! ¿Qué te parece si cambiamos lugares? ¿Aceptas? En momentos así es cuando más tonterías dices ¿Qué no escuchaste a Freezer? ¡Vino a pelear contigo! ¡Vino a pelear contigo! ¿Qué no escuchaste? ¡Ame! ¡Ame! ¿Quieres seguir peleando? Te recomiendo que mejor regreses a tu planeta mientras estás en ventaja. Después de todo, se tomaron la molestia de revivirte. ¿Crees que voy a marcharme cuando tengo la victoria justo frente a mis ojos? ¿Cakaroto? Si quieres, puedo reingresar. ¡Ah! ¡Eres un chapucero! De seguro ya descubriste su punto débil y quieres aprovecharlo. ¿Un punto débil? ¡Pero qué bromista eres! ¡Por favor, durante la batalla debiste darte cuenta! ¡Un ser perfecto como yo no puede tener fallas! Solo digamos que hasta el momento es difícil hallar una. Aunque para conseguir tu venganza, primero tuviste que evolucionar a Golden Freezer. Una vez que lo conseguiste, viniste de inmediato a la Tierra, ¿cierto? En efecto, ¿hay algo de malo en ello? ¿Qué te parece si damos nuestro... ¡Claro! El desgaste de tu energía es agresivo. Debiste tomarte tu tiempo. Esperar a que tu cuerpo se acostumbrara a esa gran evolución. ¡Tienes mucha razón! ¡Entonces no perderé el tiempo y te aniquilaré de una buena vez! ¡Eso es asimbroso! ¿Qué te parece si damos nuestro poder al máximo? ¡Morida junto a con esta planeta! ¡Toma! ¿Qué te parece si damos nuestro poder al máximo? ¡Utilízalo el 100%! ¡Vamos, Seiden! ¡Soy de ahí! ¡Vamos! ¡Soy de ahí! ¡Espera! ¡Soy de ahí! ¡Soy perdiendo en esto! ¡Voy perdiendo en esto! ¡Toma! ¡Soy de ahí! 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 ¿Qué te parece si usamos nuestro poder, hermano? ¡Ame! 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 ¡Kaame! ¿Ves? ¿Cómo yo tenía razón? Haz caso a lo que te digo. Será mejor que te vayas ahora. Pelearé contra ti las veces que sean necesarias. ¡Maldito! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Es un honor estar a su servicio! ¡Fue una gran estrategia el haber pensado en un plan alterno en caso de que el otro fracasara! ¡Se lo advertí! ¡Se lo dije! ¡Se lo dije! ¡Tu ingenuidad siempre será tu punto débil! ¡Muere! Aunque pensándolo bien no será nada divertido si te aniquilo ahora mismo. ¡Vegeta! ¿No te gustaría participar en este juego? Lamento decirte esto, Freezer, pero necesito a este insecto para poder incrementar mis poderes y por eso no puedo acabar con su vida. Entonces hagamos lo siguiente. ¡Vegeta, serás nombrado el Comandante Supremo de las Fuerzas de Freezer! ¿Cómo voy a ser el Comandante Supremo? ¡Espero que no mientas! ¡No, de ninguna manera! ¡Estoy atrás de ti! ¡Rayos! ¡Qué mala suerte! ¿Cómo no me enteré antes? Lo siento, pero ya tomé una decisión. La cual es eliminarlo por completo, insecto. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? ¡Fuiste tú quien destruyó mi planeta natal! ¿Creíste que después de eso iba a hacerte leal? ¡Estás equivocado! ¡Qué curioso! ¿Nunca sospechaste que yo también pudiera transformarme en aquel legendario Super Saiyajin? Freezer, me conoces muy bien. ¿Y sabes que no soy tan flexible como aquel insecto? Más vale que te prepares. No, no eres nadie para imponer tu autoridad. Esto no se va a quedar así, ¿oíste? ¡Estoy atrás de ti! ¡Ahh! ¡רב! ¡Usalo porque yo ya no tieneускos! ¡Ahh! 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 ¡No! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡La audición! ¡No! ¡Esto no! ¡No puede estar pasando! ¡Admitelo! ¡Este es tu fin, Freezer! ¡Ni se te ocurra volver a resucitar! ¡Pues entonces se irán conmigo! ¡No! ¡Morirás junto con este planeta! ¡Ahora! ¿Estás listo? Voy a usar mi poder para regresar en el tiempo. Apresurémonos. El tiempo límite es de tres minutos. ¡La audición! ¡No! ¡Esto no! ¡No puede estar pasando! ¡Admitelo! ¡Este es tu fin, Freezer! ¡Ni se te ocurra volver a resucitar! ¡Pues entonces se irán conmigo! ¡No! 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 La pelea ya empezó. ¡No pelear! Llegó la hora. Creo que es hora de empezar. Estoy listo. ¿Acaso olvidaste transformarte? ¡Ah! Pero si lo hago voy a acabar exhausto. Mejor me espero hasta después. Además no he encontrado una manera de derrotarte, así que necesito ganar tiempo para pensarlo bien. ¡Gil ganará! ¡La batalla con los miembros! ¡Eres joven! Pues aunque lo dudes, soy más grande de lo que parezco. Yo tengo más de mil años de edad. ¿Dijiste mil años? ¿En serio? ¿Eres mucho más viejo que yo? Bueno, lo haré de nuevo. ¡Ojalá tengamos un buen combate! Muy bien, prepárate. ¡Eso dolió! No pude verlo y sus ataques son muy dolorosos. De nada sirve intentarlo. No importa tu fuerza. Si sigues recibiendo mis ataques en tus puntos vitales, tarde o temprano morirás. Te sugiero que te des por vencido. No pienso darme por vencido. Tengo una pequeña idea de cómo poder vencerte. Una idea. ¡Sí! Así es. Yo creo que mientes. Bueno, ¿quieres que te lo demuestre? ¡Sí! ¿Y bien? ¿Qué te parece lo que hice? ¡Le gané a tu ataque de salto en el tiempo! ¡Genial! ¡Logré hacerte un rascuño! ¡Un rascuño! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Lo que digas! ¡Muy bien! ¡Una vez más! Un momento. ¿Cómo fue que lo logró? ¡Ahora mismo te daré lo que te mereces! ¡Oh! ¡ پった! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ahora mismo me es, no! ¡Ah! Puedes hacer un salto en el tiempo por una décima de segundo, ¿verdad? Es por eso que tuve que adivinar todos los movimientos que harías en ese lapso, después de tu primer ataque, claro. ¿Con qué eso hiciste? ¡Perfecto! ¡Al fin tomarás en serio esta pelea! ¡Entonces yo también lo haré! ¡Usaré todo mi poder! ¡Ya estoy listo! Después de IKEA, ahora que ya conozco tu estrategia, quizá realice movimientos misterios que no puedas predecir. ¡No! Yo digo que los reflejos que tiene cada persona son muy difíciles de cambiar. ¡Ahora veamos si puedes igualar mi velocidad! ¡Eso es increíble! ¡Ese sujeto está peleando al nivel de supersagrant! ¿Qué pasa? ¿No vas a usar tu salto en el tiempo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muestra tu técnica! ¡Hazlo ya! ¿Quieres el? ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡No era invencible en esa técnica! ¡No era invencible en esa técnica! Seguramente aprovechó mi combate para analizar la forma de pelear de Hit ¿Piensas rendirte? ¡Oye, no me asustes! Al menos me hubieras avisado que ibas a elevar tu poder ¡Pensé que al gritar elevabas tu poder! ¿Y yo qué sé de sus malas, Angelo? ¡Yo continué! ¡Bien hecho! ¡Sigue así hasta que te he determinado! Estoy mejorando ¿Qué te parece si usamos de nuevo? ¿Quieres seguir peleando? Ya no hay manera de esperar mi salto en el tiempo ¡Vaya! ¿Con qué eso se siente? ¿Se encuentra bien? ¿Puede continuar? ¡El combate ha terminado! ¡Puedo continuar! Hit copió la táctica del señor Goku ¡Yo no soy igual que el señor Goku! Así que cuando elevo mi poder, no sufro una transformación En realidad, para mí solo existe una alternativa cuando quiero acrecentar mi fuerza ¡Y te usó esa décima de segundo para poder recordarse por su puerta! ¡Yo continúo mejorando! ¡Jamás había pensado hacer algo parecido! ¡Y a ti nunca lo creí ni se sabe! Pero después de que me sorprendí ¡Ja ja 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 ja! Me diste la confianza para creer que mi fuerza también podía evolucionar Me parecía Si tuviera una posición de pelea Que me permitiera utilizar todo mi potencial ¡Sería esta! Sé que puedo soportar unos cuantos golpes más Pero, yo creo que van a ser suficientes para mí Porque más allá de las dos décimas de segundo, no es una situación que pueda controlar Yo creo que estás malentendiendo la situación, sonido ¿Te crees con la capacidad de soportar los cuantos golpes más meídos, o es así? ¡Ja ja 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 ja! Mientras soportas ese par de golpes intentarás adivinar mis movimientos en dos veces más de segundo ¿Quieres seguir peleando? ¿Qué te pasa? ¿Por qué hiciste eso? Continuaré mejorando Yo continúo mejorando ¡A-me! ¡A-me! Pero yo continúo mejorando Ya no hay manera de esperar mi salto en el tiempo Porque ha sido extendido a cinco décimos de segundo Aún no acabamos No sería justo para ti si termino el combate en este instante No es que lo estuviera ocultando Lo digo para evitar malos entendidos Lo que pasa es que aún no lo controlo bien Estaba a punto de pulirlo Para que el día que lo lograra Pudiera enfrentarme contra el señor Bills Mi técnica está incompleta Y la oportunidad de que salga bien es menos del 10% Y estoy consciente de que si falla Mi cuerpo sufrirá un daño irreparable ¡Pero no me importa! Si tú te vuelves fuerte Yo me volveré lo doble de fuerte ¡Soy de tú! Veamos hasta dónde puedo igualarte En esta interminable pelea ¡Kaio-ken! ¡Lo logré! Pude sumarle el Kaioken a mi transformación de Super Saiyajin Blue Si hubiera perdido el control aunque fuera por un instante Mi energía se habría vuelto loca Y habría terminado muerto Pero fui capaz de controlarla por completo ¡El Kaioken es mi técnica secreta! ¡Aquí voy! ¡No puede ser! ¡No te interesa sus movimientos! ¡No te interesa hoy! ¡No! ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Es un crecimiento de energía monstruoso! ¡Aaaaah! Estoy probable ¿Es el jugador clef? ¡No! ¡Por 10! ¡Kaio-ken por 10! ¡Por 10! ¡Gracias! 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 Uno de ellos ha sido fácil de derrotar, aunque me siento satisfecho por haber peleado con el más fuerte de ellos. ¡Entiende! ¡Mi salto en el tiempo ya superó tu poder! ¡No te lo permitiré! ¡La pelea ha terminado! ¡Señor Dills! ¿Le puedo pedir un gran favor? ¡Es sobre las reglas! ¿Cree que sea posible eliminarlas del torneo? ¿Por qué quieres un combate sin reglas? ¡Claro que no! ¡Eso no es lo que estaba pidiendo! ¡Lo que pasa es que es la única forma de que Hit revele su verdadero poder durante la pelea! Las leyes galácticas dicen que es un delito muy grave controlar el tiempo. Creo que la pelea ya empezó. ¡Nuestro flog! ¡Bajarás! Parece que... ¡Llegó la hora porque hoy es tu último día! ¡Saya-jin! ¡Yin ganará! ¡La batalla comienza! ¡Nuestro flog! ¡Ya terminaste de despedirte! ¡Saya-jin! ¡Porque tú sufrirás el mismo destino! ¡No lo permitiré! ¡Nuestro flog! ¡Nuestro flog! ¡Mi minuto! ¡La peor... ¡Muere! ¿He listado tu poder? ¡No te preocupes! Podrás reunirte con ella en poco mismo Después de todo, la muerte es una dicha para los seres humanos Infeliz, no te lo perdonaré ¿Cómo te atreves? ¡Me lastimó! ¿Crees que podrás ganarme? ¡Muere! No lo voy a perdonar ¿Qué? ¡Ese ha estado a tu poder! ¡No! ¡Esto es imposible! ¡Esto es imposible! ¡Eso es imposible! ¡Eso es imposible! ¡Arrodillate! Tú no peleas como debe ser. ¡No me digas que eso es todo! Es lamentable que una raza guerrera tan honorable como la suya acabe de esta manera. ¡Hasta nunca! ¡Ahora verás! ¡Muere! ¡La pelea ha terminado! ¿Hacia dónde se fue? ¿A dónde? ¡Desapareció por completo! ¿Vino del futuro? ¿Pero con qué descaro lo dicen? Creo que la pelea ya empezó. Oye, ¿de verdad eres igualito a mí? Es bueno verte, Son Goku. No sé que seas tú, pero no me importa. ¿Me oyes? Dicen que eres muy fuerte. ¡Enfréntame! Es todo un honor. La verdad es que he querido pelear contra ti en este cuerpo. ¿Ah? ¿Qué quieres decir? Todavía no necesitas saber eso. Todavía no necesitas saber eso. ¡Muy ganarás! ¡Muere! ¡Eso estuvo muy bien! Todavía tienes más poder, ¿verdad? ¡Muy ganarás! ¡Estoy feliz! ¡Retenas! ¡De qué metes en ese concepto! ¡Muere! ¡Existe que ese no es todo tu poder! ¡Muere! ¡¿Que?! ¿Què? ¡Es todo tu ser! ¿Eso es todo su poder? ¡Muere! ¡Vaya el Super Saiyajin! ¡Ahora me toca a mí! ¡Ahora queremos traer el verdadero monete! ¡Aquí estoy! ¡Aaah! 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 Ahora te demostraré el verdadero poder de un Shaka. ¡Aaah! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ahora verás! ¡Muere! ¡Muere! ¡Impresionante! Así que este es el poder del Super Saiyan llamado Son Goku. ¡Eres exactamente igual a mí! ¡Te emocionas al pelear contra alguien fuerte! ¡Ah! ¡Campeón! ¿Y si crees que podrán ganar vez? Te pido que me muestres en este momento lo mejor de la mejor raza guerrera. ¿Qué le pasa al señor Goku? ¿Por qué no utiliza ese gran poder que os demostró? ¡Yakaroto tiene el mal hábito de no pelear con todo su poder! ¡Aquí estoy! ¡Eres un imbécil! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aaah! 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 ¡Te juro que no me daré por vencido! ¡Aaah! 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 que quieres lograr yo te pregunto lo mismo qué te pasa no vas a usar todo tu poder no tiene ningún caso apresurarnos sigamos divirtiendo más eso quiere decir que si no me esfuerzo no conoceré todo el potencial de tu poder la pelea ha terminado ¿qué está pasando? maldición, esta energía me absorbe y me está haciendo regresar creo que la pelea ya empezó que te quede claro a las sabandijas como tú se les aniquila con el Super Saiyajin Flu eso fue maravilloso esa es la transformación de una raza guerrera que ha logrado controlar el ki de los dioses se ha desentrenado bastante pero sigue siendo un simple mortal la batalla con gran velocidad y ha incrementado su poder desde la última pelea que tuvo con cara aunque eso no es un venerada ante el poder del Super Saiyajin Blue Cielos la verdad es muy extraño ver cómo atacan a alguien que se parece tanto a mí con que así se sentió Vegeta durante la pelea en el planeta Potofu señor Goku eres un simple mortal por su forma de hablar habrá un dios tras la identidad de Black podría ser Shamas bueno Trunks es posible que tengas razón ¿qué es eso? ¿qué clase de ki es ese? ¡copa! ¡toma esto! ¡ací! ¡ací! Ahora te demostraré el verdadero poder de un Saiyajin. Tienes un buen nivel para ser un mortal. A cambio demostraré algo que vale la pena. Observa este color, ¿no te parece espléndido? Si tuvieran que llamarlo de acuerdo a sus gustos, sería... ¡No sé! ¡Super Saiyajin, lo sé! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por fin no lo sé! ¡Me he apoyado por completo del poder de Goku! ¡Goku, deberías alegrarte! A través de mi ser alcanzarás la cima de la magnificencia. ¿De qué hablas? No entiendo nada de lo que estás diciendo. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué se puede esperar de mi ser único? Solo puedo decir que la grandeza de mis palabras está fuera de tu entendimiento. Todas mis ambiciones, mi perfección, si es... Todo lo conforme es de ser, es absolutamente... ¡No lo sé, ese sujeto está loco de remato! ¡Soltaré mi cuchilla! ¡De ninguna manera ese sujeto me vencerá! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Oye, Black! ¡¿Con quién diablos hablas? ¡Tu maldito oponente está frente a ti! ¿Acaso no lo entiendes? Tu función en la pelea ya terminó. ¿De qué estás hablando? ¿Necesitas aprender a rendirte en mi distracción? ¡No! ¡Ya! ¡Señoraré mi cuchilla! En... un inicio me había llamado distracción. Pero no eres ni eso. Eres un simple aperitivo. Vegetta, quiero que sepas que fuiste un aperitivo excepcional. ¡Eres un insecto! ¡Papá! Gracias al aperitivo me he vuelto mucho más fuerte. Es hora de deleitarme con el plato principal y así poder ascender hacia un nuevo orzón de él. ¡Desgraciado! ¡Yo pelearé! ¡Drox! ¡Cuida a Vegeta! Déjame ver si entendí bien tus palabras. ¿Quisiste decir que el dolor te volvería más fuerte? Yo creo que he llegado a un punto que está fuera del alcance de cualquier otro. Apuesto que tú también deseas probar este poder. ¡Sí! ¡Gracias a la escuela! ¡Es un sueño! ¡Casta la escuela! ¡Gracias! ¡ опред store! ¡Es un Kamehameha! Ya fue suficiente. Él y yo terminamos un trato, así que no te preocupes, Goku. Yo sé quién acaba contigo. ¡Eres Zamas! He venido a observarlos. Vaya, no sabía que eras amigo de Black. Nosotros no somos amigos. Se podría decir que nosotros somos compañeros. ¡Eso no importa porque eso te convierte en nuestro enemigo! Ya casi está listo. El mundo que tanto lo lava está a punto de hacerse realidad. Un mundo donde existe la justicia que siempre quise. ¿De qué estás hablando? En un mundo donde existe la justicia. Los humanos son imprescindibles. ¡Escucha! ¡Nunca voy a permitir que algo tan cruel como eso pase! ¡Sepárate! ¡Abandona toda esperanza! ¡Hace que al final de este cambio! ¡No! 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 Ja, 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 ja. Esta será mi victoria. ¡Ame! ¡Ame! Esa vez que me derrotaré Juro que acabaré con ustedes dos Señor Goku, yo pelearé con usted Te advierto que no son cualquier oponente Me siento listo para pelear con ellos Estaré muy bien Y van a conocer nuestra verdadera fuerza Esta será de mí Miserables Maldito Saiyajin Te mataría ¿Dónde estás? Esa es su límite Su herida se ha curado sola Ingenio Te aniquilaré ¿Estás peleando conmigo? Te espero en severo castigo La inteligencia es un objeto extraño Es inútil que te resistas Deja de usar tus estándares morales para insultar a los humanos Yo seré quien te extermine de una vez por todas ¿Por qué sigue vivo? Poseo un cuerpo inmortal Ya que soy un dios Soy el orgulloso portador del cuerpo perfecto Mis queridos Saiyajin Se los agradezco Porque gracias a la trivialidad de su fuerza La inmortalidad de este cuerpo Se realizará siendo lo mucho más poderoso Estaba como Super Saiyajin cuando Me lancé el ataque más fuerte que te digo Y dime jovencito Al final comprendido su insignificancia Después de todos los ataques de mis sueños Son insignificantes De un dios Aún si piensas que lo ha comido a un mundo Conténtame las veces que quieras Hasta que comprendas tu límite Abandoname ¿Para qué haré? Después de tanto esfuerzo No habrá No habrá nada que pueda hacer Para derrotar a este mal nacido Así que ese sujeto es invencible Ajá Sí Son Goku Y tú también Trunks Sus actos irrespetuosos En contra de una deidad No serán impunes Ambos recibirán un castigo Por su insolencia Rápido huye Trunks Eso no fue justo Porque eres inmortal Necesita esa clase de poder Para conseguir un mundo sin seres humanos De tranquilados Este es su fin La pelea ha terminado Así que fue Vegeta No sabía que aún le quedaba algo de fuerza Creo que la pelea ya empezó Creo que la pelea ya empezó Sinceramente ya no me sirves de nada Así que en realidad Ya me da igual lo que hagas Tengo que hacerlo Debo ser capaz de sellarlo Bien ganarás ¿La intentas ganar algo de tiempo Mientras llega alguien a ayudarte? Bien como gustas ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¿Dónde estás? El poder de los humanos Es inútil ¡Desaparece! ¡No tienes derecho A subestimar A los humanos ¡Kahuba! Pero miren que estado Te dejaron Samas ¿Qué diablos fue lo que te sucedió? Todo indica que cometimos Un terrible error al juzgarlos Los humanos no son simples, Coria Si no tenemos cuidado Nuestros sueños podrían esfumarse Como gotas de rocío No tenemos alternativa Ya se terminó la diversión Es hora de que estos mortales Que siguen deshonrando a los dioses Conozcan el verdadero poder De una deidad ¿Insinúas que es el momento perfecto? ¡Obres criaturas infames! Arrodíllense ante nuestra Magnificencia ¡Pobres criaturas infames! Arrodíllense ante nuestra Magnificencia Esta forma es justicia Esta forma es el mundo Tremendo Adorno Este sublime Y perfecto Inmortal Se ha convertido En el dios Más poderoso Yo soy Samas Toma 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 ¡No es absurdo! ¡No es absurdo! ¡No es absurdo! Abandona Toda Ahora no me vencerás Te voy a matar Es inútil Que te resistas No es asshole ¡Te espero en seguro castigo! ¡Inconsolente! ¡Me está atrapando! ¡No era tan profunda! ¡Puedo sentir! ¡Como se murió! ¡No se murió! ¡No se murió! ¡Y se volvió más fuerte de lo que era antes! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oscérete! ¡Usted tiene que incrementar sus fuerzas tan infinito y es inmortal! ¡Co! Este siglo XXXXXX DJ dos sacó tantoappelle a este her Glasgow. ¡Ese lleva! ¡La Li Culture y la Justicia! ¡Tra Es un 9 crime invenso! ¡Trauncho cuida a tu madre Yamai! ¡Sí! ¡Claro que no lo quındaki! ¡En la mierda van! ¡Señor Goku! Pongan atención Ahora soy el sol cuyos rayos iluminan este mundo Quiero que entiendan que mi resplandor es como la justicia Yo Sama soy la inteligencia del universo El canon de todo La fuerza que lo sostiene Apártense del lugar donde resplandece la luz Porque una vez que liquide toda forma de vida El plan ser humano se estará terminado Eso significa Que se tira un mundo dotado de una perfección insuperable No quieras lucirte Sama Porque te voy a destrozar ¡Vegueta no! No pares en cañas Tomás admitieron sus habilidades musicales Ya ching Quiero acabar con esto de una vez ¡No pares en la pared! ¡Esplandor fina! Pero les costaré la fuerza en fina que poseo ¡Vegueta! ¡Vegueta! Es tu fin Son Goku Es el fin de la iluminicia que hayan recibido Todavía no Esto aún no se acaba ¡Samas! ¡Escúchame! ¡Te voy a aniquilar insecto! Veo que no saben lo que es sentirse Supongo que lo van a entender hasta que lo salgan amigos ¡Apañas! ¡O Saiyanín no tenemos límite! ¡Y así es! ¡Usare todo mi poder! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¿Qué es esto? ¡Aaah! 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 La justicia condenará el todo. Que comience un nuevo capítulo para el universo entero. Pues el nombre que la historia recordará es Samus, aquel que procuraba la justicia eterna. Aún queda uno con deseos de morir. ¿Eres tú, Trunks? ¡Papá! ¡Yo seré tu oponente jamás! Eres un viejo pecador. ¡Eres tú, Trunks! ¡Eres tú, Trunks! ¡Eres tú, Trunks! ¡Camás me darán por vencido! ¿Quién te dio el derecho de crear un nuevo mundo? ¡Eso le corresponde alucinado! ¡No! 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 ¡Todos! 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 ¡Ja,icide! ¡Apagaré tu luz de una vez por todas! ¡Came! ¡Maldito insolvete! ¡Maldito insolvete! ¡La pelea ha terminado! ¡SAN! ¡DACO! Creo que la pelea ya empezó ¡Maldito insolvete! 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 La fusión solo durará una hora. Entonces solo tenemos una hora para acabar con él. Solo será por una hora. ¿Qué estás esperando, Vegeta? Solo será por una hora. ¡Estoy listo! ¿Y quién eres tú? Ya que tú te fusionaste en uno, nosotros también hicimos lo mismo. Cuando Vegeta y Kakaroto se fusionan, aparece... ...Legito. Así que esto es... ...Legito 2. Una transformación cualquiera. ¡No tengo derecho a desafiarme! Tu ataque te suminará. ¡Giladí! ¡Muy bien! ¡Es hora de acabar con esto! ¿Qué sucede? De nuevo van a volver a intentarlo. Los mortales se deben imitar a los dioses. ¿Por qué serán? ¿Por qué los dioses son insuperables? De nuevo van a volver a tener seres perfectos. ¿Pero debería andar muy bien, ¿no? ¿Y salvelo para alcanzarse? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cuando a los dioses se se mueve así de repente! ¡Se vuelve a venir a pensar cumpliendo con los mortales! ¡Sus golpes no son más! ¡Sus golpes no son más! ¡Misércitos y pecado! ¡Misércitos y pecado! ¡Misércitos y pecado! ¿Qué esperas, señor dios? ¡Ya me cansé de escuchar tus quejas! ¡Da deprisa e intenta hacerte pedazos! ¡Sus golpes no son más! ¡Misércitos y pecado! ¡Te lo has hecho fórmula! ¿Qué pasa? ¡Este es todo el poder que tiene un dios! ¡Es inútil! ¡Es un fórmula final! ¡Ahora, tú! ¡Y ahora! ¡No me digas que te dolió! ¡Esta forma es justicia! ¡Ah! ¿No que eras inmortal? ¡Así es! ¡Sus golpes no seré inmortal! ¡Y por esa razón! ¡A que puedo derrotar! ¡Así! ¡A que me permití! ¡Y exterminaré a todos los humanos! ¡Para que lo infelido mundo! ¡Que jamás sea amasillado! ¿Crees usted que me hicieron la lengua los ratones? ¿Y crees que puedes hacerlo? ¡Yo creo que es hora de a parar contigo! ¡Termen! ¡Ato! ¡No puedes jugar a ti que es inútil! ¡Mógete! ¡Ato de ahora! ¡Tú hiciste ahora! ¡Ato de ahora! ¡Ato de ahora! ¡No es inútil! ¡Esta forma es justicia! ¡Esta forma! ¡No! ¡No! ¡Abandona toda esperanza! ¡Qué te parece justicia! Esta guerra es un mundo Te desapareces Te lo has hecho todo Después de todo ya no eres inmortal Así que no creo que puedas exterminar a todos los humanos Ya que te fusionaste Él se quedará en tu cuerpo por la eternidad Hablo del mortal llamado Son Goku Vaya los mortales son verdaderamente ingenios Dices que Son Goku se quedará en mi cuerpo Que así sea, ya que esa fue mi voluntad A pesar de ser mortales obtuvieron un poder que superimpulsa las fuerzas Sin embargo, doy sueños y agradecer el error de los dioses que crearon este universo Y es por eso que al convertirme en uno con Son Goku Es tuyo que va a acabar los pecados de los mortales y los errores de los dioses ¿Por qué es ese deber en Dios? ¿Siempre tienes que dar un sermón? Todo es tuyo Por mi universo ¡Y por mi mundo! ¿Y ahora estás llorando? Es justicia Mis láminos Purificaban este mundo ¡Y ahora estás llorando! No lo permitiré Acabemos con esto ¡Dame, dame, dame! ¡No! 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 ¡Sálvame, dame, Dios! ¡Este es tu fin! Pero si todavía no ha pasado una hora Al parecer agotaron el poder que los fusionaba ¡Desaparezcan mortales! Esta es mi dios ¡Este es tu eterno! El primer lugar Es si yo no me voy a lograr las curas Alja 5 al futuro y continuará a tener amor Del corriente de la justicia de los dioses Te deripame de losриentes ¡Que son! Yo no me avergüenzo, ni mucho menos niego a mi debilidad porque siempre he peleado para proteger a los otros y gracias a ellos logré sobrevivir ¡Así que entiéndelo! ¡Trabajamos en equipo para sobrevivir! ¡Eso es lo que nos hace humanos! ¡Abandona toda esperanza! ¡Tú puedes! ¡Vamos Jack! ¡Eres mi héroe! Esta es, es la luz creada por los habitantes del planeta Puedo sentir como todos me están brindando su poder ¡Ahora amigos! ¡Pero caño! ¡Pasamos! ¡Ahora amigos! ¡Pero caño! ¡Pasamos! ¡Es un gran Jack! ¡Es un gran Jack! ¡Es un gran Jack! ¡Vamos! ¡Quiero ver que aumentes tu ki! ¡Esta es la magnitud que alcanzó mi poder! ¿No te vas a transformar en Super Saiyajin? ¡No! Mi objetivo es un tipo de transformación que nadie ha logrado. Y pienso obtenerla por un método distinto al Tuncho, papá. ¿Quién ganará? ¡La batalla de lucha! ¡Al torneo irán los guerreros más fuertes de los universos! ¡A pesar de eso, dudo que haya un mejor lugar para entrenar! ¡Lamento mucho haber olvidado que alguien con tanta fuerza... ¡Ahí está! ¡No te retaré! ¡Pase lo que pase! ¡Ya comenzaron! Bloqueó su misión para atacar a Gohan. ¡Gohan, has estallado un ki! ¡De ninguna manera puede permitir eso! ¡No se va a todo! ¡De ninguna manera puede permitir eso! ¡Papá, usa todo tu poder! ¡Increíble! ¡Es una plaza bien peligrosa! ¡¿Qué son?! ¡Están haciendo temblor a la tierra! ¡No puede ser! ¡Papá, quiero que tomes esto en serio! ¡Te suplico que me enfrentes con todo tu poder, papá! ¡Energía al máximo poder! ¡No! ¡Dame, dame, cabrón! ¡Dajos! ¡Esta vez voy a pelear en serio! ¡Pelea en serio! ¡De una serie de... ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Te le pido! ¡Toda su fuerza! ¡Dosgar, ataca! ¡No! ¡Te voy a mostrar mi máximo poder! ¡Mira toda mi fuerza! ¡Morirás! ¿Quieres seguir peleando? ¿Qué te parece si estamos a poder? ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¿Qué te parece si estamos a poder? ¿No? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien para… ¿Por qué la Isner Se ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Hasta! No hay que verla aquí empecemos ¡Hasta este serán quizás! ¡Hasta esta la vida en la guerra! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Creo que la pelea ya empezó! ¡Así que ya decidiste pelear conmigo! ¡Quién ganará! ¡La batalla comienza! ¡Esta sentida la está causando en ti de un revero nada más! ¡Increíble! ¿Qué crees que vaya a pasar? ¡Alucinante! ¡Emocionante! ¡Alucinante! ¡Emocionante! ¡Ahora mismo te daré lo que te merece esto! ¡Es la fuerza de un pit gigantesco! ¡Mientras crea una barrera! ¡Increíble! 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 ¡No volvió a su destino! ¡No! ¡Supremo Kaiosama! ¡Hace lo contrario! ¡Lo que Goku está haciendo! ¡Es comparar su fuerza con la Bichini! ¡Increíble! 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 Espera! ¿Qué prefieres? Cualquier pelea Sobre todo uno de mi bien experto Prefiere crearnos con cuerpos enemigos después de mostrar toda su fuerza Las batallas más asombrosas van tomando forma de conocer los enemigos de su componente y ir siguiendo tu propio poder. ¿Qué tal si a Jiren no le interesa pelear con Goku? Lo dudo mucho. Jiren lo ha estado observando claramente. Apuesto a que quiere conocer la verdadera fuerza de Goku. ¡Ahora! ¡Kamikamika! ¡Aquí estoy! ¡Es que sí! ¡Es que sí! ¡Se murió! ¡Muy bien! ¡Sigue intentándolo Goku! ¡Se murió! ¡Muy bien! ¡Sigue intentándolo Goku! Si sigo así no te lo tomarás en serio, ¿verdad? ¡Entonces lo haré! Por fin mostró su fuerza como su presa ya que ocurre. Aunque, todos sus esfuerzos serán tu mal. No lo creo. Le aseguro que esta vez no son en vano, señor Verniz. Esta será una batalla de gran importancia. ¿A qué te refieres? Son Goku del Universo 7 es un guerrero con habilidades increíbles. Pero si Jiren lo derrota en su transformación máxima, los demás guerreros perderán sus ganas de pelear. Y entenderán que enfrentará a Jiren es simplemente... ¡Eso quiere decir que Son Goku se sacrificará para demostrar el colosal poder de Jiren! Aún así, no podemos confiarnos, ¿vale? No. No es sabio tomarse a la ligera a alguien como Jiren. Jiren es un sujeto que jamás perderá. Sin no importar quién sea solo en nuestro mundo. ¿Qué te parece si usamos nuestro poder al máximo? ¡Si! ¡Inno! No! ¡Si! ¡Si! ¡Eh! ¡Si! ¡Ahhh! ¡Si! ¡Ah! ¡Sí! ¡Este fue Regina! ¿Eso fue todo? Este fue... ¡Este fue! ¿A dónde crees que vas? ¡Papá! ¡Qué sueño! ¿Qué fue lo que hizo? ¡Papá! ¡No pude ver sus tratamientos! ¡Ese tipo es un enfermo! ¡Papá! Si sigue así, Goku va a hacer... ¡No! Todavía no. Goku aún puede... enfrentarlo con el Kaioken por 20 en su transformación Blue. Al parecer, lo que está utilizando el Goku... Es la técnica Kaioken por 20. ¡Kaioken! ¡Ese tipo es un enferma que sí! ¡El ¡Esto es un! ¡Cade, cade, cade! ¡Ahora mismo te daré lo que te mereces! ¡Cade, cade, cade! ¡Esto es un! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Insecto! ¡Otra vez no pude ver sus movimientos! ¡Cade, cade, cade! ¡Me diste una paliza! ¡Ni con el Kaioken aumentado 20 veces en Blue te hice un rascuño! ¡Ahora entiendo lo fuerte que eres! ¡Así que te mostraré mi arma secreta! ¿Isla Senkidama? ¡Vamos amigos! ¡Bríndenme un poco de su energía! ¡La necesito! ¡Por favor! ¡Gracias a todos! ¡No es suficiente! ¡No es suficiente! ¡Me llevará mucho tiempo reunir lo que necesito! ¡Puedo esperar! ¡Dije que te voy a esperar! ¡Es tu técnica especial! ¡No es así! ¡Usa toda tu fuerza! ¡Vaya! ¡Sí que eres bondadoso Jiren! ¡Jiren! 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 ¡Juro que no te arrepentirás con la larga espera! ¡Este es el ataque del universo 7! ¡La Kenjinama! ¡Kairo Ken! ¡Corrente! La pelea ha terminado. Al parecer, todo regresó a la normalidad. ¿Acaso lo derrotaron? ¿Acaso lo derrotaron? ¿Acaso él perdió? Creo que la pelea ya empezó. ¿Señor Bills? ¿Tiene alguna observación? ¡Aquí viene! ¡Oh! ¡Oh! ¡Koku sigue vivo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Koku se ve impresionante! ¡Sí! ¡Oh! ¡Koku se ve impresionante! Solo nos queda observar la cara. Ya que... Es la primera vez que veo a Goku en ese estado. ¡Susuna vez que kardeşo! Nueva unira unica saja. ¡Chi voi, no te virei! ¡Muchay šie SHON! ¡Muchay! ¡Puriz GOZ! ¡Me ees rico es 3 para conocer! Es un estado mental que ni siquiera un dios puede alcanzar fácilmente ¿No querías? ¡Eso es imposible! ¡Imposible! ¿Quién iba a decir que estaba dentro de sus posibilidades, señor Tee? Pero no entiendo, fue algo inesperado Seguramente la culpable fue su propia gente de rama Para ser exacto, su casi desfallecido cuerpo debe estar utilizando la energía de la ejemplidad Como una gran fuente de energía provisional Sin embargo, la razón principal tiene que ser otra Quizá durante la enorme explosión, el impacto de la violenta energía de la ejemplidad La rama y la resistencia de la propia fuerza de Goku chuparon Gracias a este impacto, Goku atravesó una barrera interna que le impedía utilizar toda su capacidad Aunque solo son concreturas mínimas ¡Aquí estoy! ¡Suscríbete! 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 Esta es una imagen inigualdad ¡No! 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 ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Pelea! Estación de trucos. ¡Aquí estoy! 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 Los Saiyajin son seres muy interesantes. Sin embargo... Este calor se ha convertido en un poder. El asesino del universo 6. ¿Qué estás haciendo? Estoy trabajando. ¡Aquí estoy! 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 ¡No! 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 ¿Cuántas veces más lo harás? ¡Deja de perder el tiempo! ¡Esta es mi misión! ¡Y me acompañarás hasta el final! Jiren no tiene ningún punto de vista. Parece que tiene algo planeado. He memorizado el plan que lleva al hacer contacto. ¡Es hora de acabar con esta misión! ¡Este simple golpe es necesario! ¡Este único y sencillo golpe te atrapará en una jaula del tiempo! ¡Detuvo los movimientos de Jiren! ¡Esta es la técnica que Hit ocultaba! ¡Jiren! ¿Qué te sucede? ¡Muévete! Al parecer está usando un salto ininterrumpido en el tiempo en Jiren. ¡Esa era la técnica secreta del señor Hit! ¡Muy bien! ¡Inmoviliza a Jiren hasta que el tiempo se acabe! ¡Creo que no! ¡Creo que no! ¡Podré mantenerlo inmóvil hasta el final de la batalla! ¡Mi fuerza no lo soportará! ¡Acabaré contigo! ¡De un golpe! ¡Obtener el triunfo para el universo 6 es mi misión! ¡Oh! ¿Y lo logro de un asesino? ¡Qué ridiculez! ¡Es tu fin! ¡La pelea ha terminado! ¡Hit del universo 6 ha sido eliminado! ¡Creo que la pelea ya empezó! ¡Infeliz! ¡Te volviste fuerte! ¡Infeliz! ¡Te volviste fuerte! ¡Ahora será más difícil que sobrepases tu fuerza! ¡Con mucho gusto me arriesgaré! ¡¿Quién ganará? ¡La batalla de Limsa! ¡Gana toda la fuerza que puedas! ¡Sigue encima de los hallazgos! ¡El Ultra Instinto! Seguramente lo provocó la batalla contra la señorita principal ¡Oye! ¡No sólo lo que nos gana! ¡Ahhh! ¡Hmmm! 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 Una paliza, este tipo, antes de que yo no puedo ver, ¡y apresura a ti! ¡Esto lo puedo! ¡No, no! ¡Que no puedo! ¡Ya lo puedo! ¡Esto es todo! ¡Espenas estoyanzando! ¡De ninguna manera ¡Uno! valeur... ¡ tęteen suena! ¡Ah! ¡Pero qué calor está haciendo! ¡Anaz tiene calor que daña! ¡Párense una corcha! ¡Oye! ¡Es la famosa infusión ultra! ¡No sé qué! ¡Es el ultra instinto! ¡Vaya! ¡Ese calor que emanas me agrada más de lo que crees! ¡Pero eso no importa! ¡Porque no tengo pensado perder! ¡Aquí la número uno, ¡Polson! ¡No! ¡No! ¡Súper! 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 ¡Y cuantos de mi paro a niveles brutales! ¡No sabes cómo disfruto, pero no está tan bien! ¡Así estoy! ¡Y si se ha venzado tu poder! ¡Y todo lo que se ha venzado más y más! ¡Apericinito! ¡No! ¡Pero qué está sucediendo! ¡Se trata de... ¡Mi papá y que flan! ¡Pero qué diablos más! ¡Mientras uno incrementa su fuerza! ¡El otro se ve forzado a aumentar su enorme poder! ¡La transformación de mi papá! ¡Se está alocando a tierra a expulsar todos los irreversibles! ¡Así es! ¡Qué plaza de cómo aplicar su equipo! ¡A una velocidad impresionante! ¡No! ¡Ana! 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 ¡Con esto será suficiente! ¡Fue capaz de destrozar el universo en cero! ¡Leo un nuevo golpe! ¡No es difícil el poder de perder, ¿sí sé yo? ¡Es un error de poder! ¡Cabes lograr superar el nivel que tenía con iguales! ¡Implosible! ¡Eso creía! Aunque, si el poder de Kepka aumenta, puede que ayude a liberar la fuerza de Kepka. ¡La caza todo! ¡Ana! 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 ¡Te juro que no me daré por vencido! ¡Ana! 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 Así es, con eso será suficiente Entiendo, como gustes, ahora te esquivarás con la arena de tu pase Oye, a ver si te lucho está ¿Qué culo está esquivando? Es un orgullo como lo hace Apenas si se está moviendo de su lugar Increíble, puede leer cada golpe que lanza aún después de impedir su fuerza No puede ser, no consigue darle un solo golpe ¡Nefra! ¡Qué horribles peleas, desperdiciaste los campillos! A pesar de que el poder y la velocidad de Hefra son asombrosos La reacción del señor Goku, la supera con mucho ¡No! ¡No me voy a hacer mi círculo! Los movimientos de que aquello me hacen pensar que vea a través de Hefra Provocando que su cuerpo reaccione por su ciudad Es imposible, será lo mismo Ya veo, era eso Lo que Whis nos explicó ese día Es lo mismo que te está ocurriendo ¡Tres voló! ¡Hu te la ves! ¡No! ¡Qué clase de golpe me acabas de dar! Tus movimientos me impresionan Aunque tus ataques dejan mucho que desear ¡No me digas que es todo lo que puedes hacer! ¡Son Goku! ¡No! Apenas empiezo a entender lo que me sucede El arte del ultra instinto ¡Veo mauletas de tu fuerza! ¡Pero con este tipo de ataques no vas a poder derogarme! ¡Últimamente tienes una actitud pésima! ¡Prepárate porque no volveré a fallar y te haré de prisas! ¡¿Qué esperas, San Goku?! ¡No me gustó, mi monarismo argentino! ¡¿Qué sucede?! ¡¿Es todo lo que puedes hacer?! ¡Logró levantarse aún después del golpe de Goku! ¡¿Cómo resiste tanto?! La determinación de la señorita Kefra es admirable Aunque por alguna razón los ataques que lanza agonja una falsa interés Lo más seguro Es que al intentar hacer un ataque El ultra instinto no le responde como debería ¡No! ¡Soy inrequisible! Si no la derrota en la siguiente confrontación Esa energía no le dará para mí ¡No! ¡Aquí están! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Arrrrrrr! ¡Esc Whenever! ¡Esc're los un despedenso! ¡No puede ser! ¡Aquí estoy! ¡Shop! ¡Shop! ¡Eres un imbécil! ¡Es ahora o nunca! ¡Pelea! Acabaré contigo en el siguiente ataque ¡Suscríbete al canal! La pelea ha terminado. De Universo 6, Kefla formada por Kelly Caulifla ha sido eliminada. ¡Creo que la pelea ya empezó! ¡Si, si! ¡Tú ganarás! ¡La batalla es el universo! ¡Pensando que un ataque con este poder podrá vencerte! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Pero este es el plan! ¡Eso! Diecisiete lo está presionando. No, podrán ser muchos ataques, pero eso no lo vencerán. Está bien con eso. Nosotros contamos con energía ilimitada. Así que dispararle y detenerlo hasta que se acabe el tiempo es un buen plan. Gastar el tiempo. Así que ese es el plan de diecisiete. ¡Voy a sacarte de la arena! ¡Protegeré a mi universo! ¡Sí! ¡Lo mismo, amigo! Energía ilimitada. ¡Vamos terminando con eso ahora! ¡Usaré toda la justicia que queda en mi cuerpo! ¡¿Qué pasa esto?! ¡Y con eso voy a derrotarte! ¡El mandareano! ¡Cierto! ¡Gol! ¡Gol! ¡Si! ¡Si! ¡Celver! ¡Si! ¡Oh! Vino de un guerrero de la justicia. Trabajas muy duro. ¿Es admirable? ¡Tienes mi respeto por eso! ¡Maldito! Ya es hora de que reúnas toda tu justicia Y la uses para derrotarme Si es que puedes hacerlo Pero nada de esto tiene chistes Si no respondes a mis ataques Si no, ¿qué se parece? Usa los órdenes ¿Ya no tienes más trucos? Ya es hora de dar el golpe de gracia Sin matarle por supuesto Hasta nunca Guerrero de la justicia Maldito Vaya, vaya Esto es digno de un guerrero de la justicia Pero al final quedaste con un aspecto totalmente deplorable No eres más que una sucia basura Y la basura hay que tirarla La justicia débil va fuera de la arena Por lo tanto te tiraré muy gentilmente de la arena de combate Tu perseverancia sí que es impresionante Pero es una lástima, ¿sabes? Tu preciado uniforme de la justicia está hecho trizas No hace falta Ya No necesito justicia Tome mi decisión Si, es perfecto Nuestro universo está al borde de la destrucción De ahora en adelante Pelearemos por la supervivencia Pensé que iba a transformarse en algo impresionante Pero algo tan simple como una cara amenazadora No ayudará Pues, eso espero Bueno, si no lo probamos no lo sabremos Pero la energía del Kakai es Efectivamente Es el poder de los dioses de la destrucción El señor Topo es El sucesor del dios de la destrucción Del universo once Ahora que tomó su decisión Topo es como un dios de la destrucción Si Alasí El sucesor Esa técnica se me hace muy familiar Kakar El poder del Kakar Ya lo he sentido antes Con una mano es más que suficiente Un ataque como este No es de Es inútil Contra Contra mí A la cara Sé que estás por ahí Esperaba una oportunidad Hiciste un gran espectáculo El bien y el mal Ya he trascendido esa mentalidad Ahora ganar Y sobrevivir lo es todo Tienes razón Solo estaba hablando solo Tú ignórame 17 ¿Alguien sabe por qué no le están afectando los ataques? Es el Kakar Tiene la capacidad de canalizar la energía de destrucción Y envolver todo su cuerpo con ella ¿Qué pasó? No es posible Entonces ¿Eso significa que no se le puede hacer daño directamente? ¡Qué molestia! Ni mi barrera Ni mi sonda Ski Funcionaron contra él No me esperaba esto Pero Seguro debe tener un punto débil Esas cosas son inútiles Ya bueno Ahora lo entiendo Necesita tiempo Para reunir la energía de Kakar Y resprende todo su cuerpo Entonces puede usar esa brecha Es imposible Su cuerpo está cubierto por completo en esa energía Si lo toca acabaría como esos escombros ¿Cuál puede ganar así? Ya no puedes escapar Terminemos con esto ¡Kakai! ¿Con qué eres tú? Vaya Sobreviviste Te felicito Así que eres el dios de la destrucción ¡Tonterías! Yo mismo seré quien te destruya con mi poder ¿Y qué puedes hacer con un cuerpo tan maltratado? Como quieras no te condenas Como quieras no te condenas ¿Entonces qué te parece un poder que puede destruir planetas entero? ¡Te eliminaré! ¡Te eliminaré! ¡Muere! ¡Morirás junto con este planeta! ¡Toma! Sería muy fácil para mí destruirte en este momento con un Kakai Pero eso me descalificaría Hay que tirar la basura ¿Cierto? ¡Muere! Te felicito por haber llegado hasta aquí Pero no te servirá de nada Ya lo veremos El torneo aún no termina Así que haré lo que pueda No piensas retirarte En ese caso no me dejas opción ¡Kakai! ¡Pudo sepultar a Topo en los escombros! Puso el poder del Kakai en su contra ¡Bien hecho, 17! ¿Qué pasó? No hay esta patata ¡Muere! 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 ¡Cernos! ¡Ah! 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 ¡Cómo fastidias! ¡No hay! ¡Ah! ¡Ah! No puedo arriesgarme a destruirte por las normas Terminaré con esto ahora ¡Ah! 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 Hace unos momentos te divertiste mucho Aplicando todo tu poder en mí Dios de la destrucción Topo Déjame agradecerte con esto ¿Tanto para esto? ¿Qué pasa con tu? ¡Ay! ¡Qué consistencia eres! ¡Ah! 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 Ya lo entendieron No importa lo que hagan Mientras tenga este poder de destrucción ¡No podrán ganarme! ¡Ah! Ahora los sacaré a ambos Tampos de la arena de combate Agradezcan que no los destruiré así nada más Ahora tú pelearás contra mí Ese maldito los está separando ¡Ah! 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 Un saludo se leiga de todo lo inesativos! ¡No juegues conmigo! ¡Ah! Drunks, Bra! ¡Mi promesa con Kyjave! ¡Mi orgullo, Saiyajin! ¡Ah! ¡Y los dos somos distintos, ¡¡no me desharé de nada! ¡Ah! ¡NO ME DESHARÉ de nada! Pero qué fue eso ¡Increíble! ¡Eso fue increíble, señor Vegeta! ¡Diosos, si te volviste más fuerte! ¡No te atrevas a venir a presunirlo! ¡Pombo! ¡Rayos! ¡Ya no importa nada! ¡Destruyelo todo! ¡Destruye todos los ataques de ese maldito! ¡No! ¡Mientras no lo mates, ricota! ¡Hazlo! ¡Haré lo que tenga que hacer para sobrevivir! ¡Eres una alimaña que no pudo proteger su orgullo! ¡No puedo perder contra alguien como tú! ¡Te mostraré una técnica que ni tú podrás destruir! ¿No pensarás usar esa técnica otra vez, Vegeta? ¡Te mostraré una técnica que ni tú podrás destruir! ¡La pelea ha terminado! ¡El señor Toppo del Universo 11 ha sido derrotado! ¡Y el señor Vegeta! ¡Aún no estoy muerto! Vegeta ya ha superado incluso el Super Saiyajin Blue Recuerdo que dio su vida a cambio la última vez que lo usó Comparado con esa vez, se ha convertido en una persona muy fuerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!